Y llegó el combo hispano Yo soy contento y me llaman parrandero Y el aguardiente no me puede faltar Veo en las tiendas, cantinas y graneros Y a la muchacha yo la voy a invitar Pa' que bailemos un porro, una cumbia Un paseadito y un bonito cumbión Quiero que todos estén contentos Y pasen felices en este parrandón Quiero que todos estén contentos Y pasen felices en este parrandón Vamos muchachos pues a tocar Que el parrandero ya llegó Vamos muchachos pues a bailar Que el parrandero ya llegó Vamos muchachos pues a gozar Que el parrandero ya llegó Vamos muchachos pues a rumbear Que el parrandero ya llegó ¡Eso sí! ¡Ey! ¡Ricardito! Y Darío Valenzuela El brujo de la consola Yo soy contento y me llaman parrandero Y el aguardiente no me puede faltar Veo en las tiendas, cantinas y graneros Y a la muchacha yo la voy a invitar Para que bailen un porro, una cumbia Un paseadito y un bonito cumbión Quiero que todos estén contentos Y pasen felices en este parrandón Quiero que todos estén contentos Y pasen felices en este parrandón Vamos muchachos pues a tocar Que el parrandero ya llegó Vamos muchachos pues a bailar Que el parrandero ya llegó Vamos muchachos pues a gozar Que el parrandero ya llegó Vamos muchachos pues a rumbear Que el parrandero ya llegó Vamos muchachos pues a bailar Que el parrandero ya llegó Vamos muchachos pues a bailar Que el parrandero ya llegó Vamos muchachos pues a gozar Que el parrandero ya llegó Vamos muchachos pues a rumbear Que el parrandero ya llegó Prende la moto Fernando Chica y Oscar Villa ¡Woo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hégale pa' allá!